El diseñador valenciano Francis Montesinos ha sufrido un asalto violento en su domicilio de Liria, en Valencia, en el que él y otro hombre han sido maniatados y la Guardia Civil ya ha efectuado las primeras detenciones. Aquí somos todos de casa, no está ni vallado ni nada, entramos las personas que somos de casa, claro. Yo me he enterado por la televisión, vengo porque soy muy amigo de él y le hace las cosas y la verdad, muy amigo de él. Este suceso se produjo el pasado domingo por la tarde y a consecuencia del mismo. El diseñador de 71 años fue trasladado en ambulancia al hospital de Liria, al parecer tras sufrir una crisis de ansiedad. Tras ello, el diseñador, quien no pudo aportar muchos detalles de los asaltantes, al ir encapuchados, interpuso una denuncia ante la Guardia Civil. Los agentes han efectuado las primeras detenciones.